¡Tres, dos, uno! ¡Que viva la equipa! El 481 aniversario de la ciudad blanca ¡Arriba! ¡Vamos la equipa! ¡Es el pueblo de Chilina! ¡Para toda la equipa y para todo el Perú! ¡Es el aniversario 481! ¡Feliz Día de la equipa! ¡Arriba! ¡A celebrar y a festejar! ¡Es el gran ciudad! ¡Orgullosos, responsables! ¡Porque la equipa se lo merece! ¡Ven! ¡Arriba! ¡El gran gusto de la equipa es fiesta! ¡Para también es reactivación y responsabilidad! ¡Este es el homenaje que responsablemente se lo merece la equipa! ¡Se lo hace para ti! ¡Este es el homenaje que no se lo merece! ¡Este es el homenaje que no se lo merece! ¡Este es el homenaje que no se lo merece! ¡Este es el homenaje que no se lo merece! ¡Este es el homenaje que no se lo merece! ¡Este es el homenaje que no se lo merece! ¡Este es el homenaje que no se lo merece! ¡Este es el homenaje que no se lo merece! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!